Hola que tal amigos, los saludos son Miguel y Lery desde el Estado de México Recibidándonos a que pidan el tema del grupo máximo social Tú sin mí, no eres la misma que yo conocí Se te nota en la cara al sufrir, no vas a engañarme a mí Yo sin ti, reconozco no he sido feliz No he podido olvidarme de ti, por eso te pide a ti Habremos corazón, hablemos cara a cara, busquemos el perdón